Santa Fe de Antioquia, deberán seguir sobre la vía nacional, Santa Fe de Antioquia está cerrado, deberán seguir sobre la vía nacional, Santa Fe de Antioquia está cerrado, deberán seguir sobre la vía nacional, no hay ingreso a Santa Fe de Antioquia, Santa Fe de Antioquia está cerrado, no hay ingreso a Santa Fe de Antioquia, deberán seguir sobre la vía nacional, Cerrado Santa Fe de Antioquia Sus calles y el ingreso a Santa Fe de Antioquia cerrado Deberán seguir sobre la vía nacional No hay ingreso a Santa Fe de Antioquia Cerrado el municipio Cerrado Santa Fe de Antioquia No hay ingreso Y deberán continuar sobre la vía nacional No hay ingreso a Santa Fe de Antioquia Deberán continuar sobre la vía nacional No hay ingreso a Santa Fe de Antioquia Cerrado, Santa Fe de Antioquia Deberán continuar sobre la vía nacional